...que secretos de confesión pongan en un libro, en primer lugar. Y en segundo lugar, una barbaridad que temas de este tipo, del cual uno tiene conocimiento y que no lo denuncia. Creo que nosotros luchamos todos los días a favor de la libertad y la justicia y plantear que en el Paraguay hay tráfico de órganos y que hay gente dedicada a esto, para mí es terrible. Entonces, yo creo que tienen que arbitrar todos los medios para aclarar esta situación. ¿El líder del movimiento le va a pedir explicaciones de esta forma a Arnold Romín? No, no sabría decirlo. Yo, hoy, mire, nuestro movimiento está esquina por el caso de Paz, no pude conversar con él sobre este tema, pero realmente es grave lo que está plasmado en este documento y yo creo que merece todas las aclaraciones. ¿Para usted es claro el relato que hace la señora Vint en su libro que se trataría, en este caso, de la familia Tua? Yo no sé qué familia se refiere. No hace indicar a personas poderosas que asumieron el poder, pero, sea quien sea, pensar que la muerte de una persona es la justicia divina. Es algo terrible. Yo tengo realmente sorprendido, estoy sorprendido por esas afirmaciones que personas que profetan o que son factores asuman esta situación.